Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del pequeño curso de perspectiva artística. Estamos tratando en nuestros momentos la perspectiva cónica frontal y hoy, o en el tutorial de hoy, vamos a tratar un tema bastante difícil para el principiante pero que sin embargo veréis que tiene una solución muy sencilla y es el de trazar una circunferencia en perspectiva. Bien, en primer lugar vamos a ver cómo trazamos una circunferencia. El trazar una circunferencia es relativamente sencillo valiéndose de un sencillo truco. Vamos a, en primer lugar, una circunferencia, sabéis que está inscrita dentro de un cuadrado pues vamos a hacer un cuadrado, entonces trazamos en este cuadrado vamos a trazar las diagonales y las líneas medias, que son los puntos centrales de los lados a partir de aquí esta 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 de aquí y esta de aquí bien, sabéis que entonces queda la circunferencia queda tocando estos cuatro puntos y una cosa que quizás no sabéis es que la circunferencia pasa aproximadamente por un tercio de la longitud de la semidiagonal es decir, ese trocito diagonal lo partimos en tres trozos esto sería un trozo hemos de ir no, me ha de venir un poco más por aquí aproximadamente aquí esto sería una tercera parte un poco más bien, esto sería por aquí entonces marcamos todos en esta tercera parte lo vamos a hacer ahora con un dibujando un cuadrado para tener una mayor una mayor rapidez y ahora iríamos ya a hacer lo que sería la la circunferencia la circunferencia ya ahora tenemos que ir a mano azada y entonces nuestra circunferencia la iríamos haciendo pasando aquí tangente más o menos la haríamos pasar por esta tercera parte y aquí ya tendríamos más o menos y esto sería más o menos una circunferencia otra manera de hacerlas sería aproximadamente lo mismo haríamos lo mismo trazaríamos los puntos medios de los lados y veréis como aquí incluso nos sale mejor la circunferencia y entonces también podemos partir cada parte de esta en cuatro partes iguales lo cual será más fácil para nosotros veis vamos haciendo aquí cuatro partes primero lo partimos por la mitad y cada una por la mitad uno que está por aquí uno que está por aquí y todo así como en el dibujo anterior nos ha salido como un buñuelo en vez de una circunferencia ahora veremos que nos sale una circunferencia pues bastante aproximada y que es bastante más parecida a una circunferencia de verdad que lo que hemos obtenido antes pues bien ahora lo que vamos a hacer en cada cuadrado vamos el primer punto con el primer punto el segundo con el segundo y el tercero con el tercero aquí vamos a hacer lo mismo el primero con el primero segundo con segundo tercero con tercero es un poco más trabajoso si queremos pero fijaros que ahora ya casi nos ha dado la circunferencia en sí también podemos unir este con este para que veáis podemos unir este con este este con este este con este y este con este este quizá no es tan tan parecido a la circunferencia como esto bueno pero entonces ahora simplemente deberíamos coger y seguir este perfil ya veis que nos está quedando una circunferencia mucho mucho más parecida a una circunferencia que la anterior bien pues esto es todo lo que tiene el hacer una circunferencia y entonces podemos decir bueno y como hacemos la circunferencia en perspectiva pues bien el tema es exactamente el mismo vamos a hacer aquí un un cuadrado en perspectiva parece parece el logo de windows y entonces aquí pues haríamos lo mismo pues ahora cogemoslo dividimos nuestros cuadrados como hemos dicho mitad 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 tampoco se necesita una gran precisión y como ya podéis imaginar en el momento en que unamos esto nos queda la la circunferencia perfectamente delimitada este tema tiene una una particularidad y es que si bien para hacer un una semicircunferencia como podría ser un arco de un puente y tal pues nos queda más de bien cuando hacemos la circunferencia entera ya lo estáis viendo aquí da una figura como un poco extraña es decir tenemos que hacer la circunferencia entera en un cilindro una cosa así más vale que dibujemos una 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 elipse que nos dará un resultado visualmente mucho más atractivo que el que nos daría haciendo este tema por este tema sí que tenemos que hacer un por ejemplo un puente con sus ojos será mucho más adecuado es lo que obtengamos con este con este método en este método pues la la circunferencia la semicircunferencia que obtengamos tendrá más apariencia de realidad entonces para hacer la la el efecto de relieve nada más tendríamos que darle por aquí y como veis ya tendríamos aquí perfectamente una una puerta con con su arco entonces aquí ya nos daría una una visión perfectamente adaptada a la realidad y así podríamos seguir una y otra y otra y otra bueno pues entonces ya está por hoy espero que el tutorial este os sirva o sea útil y muchas gracias por ver los tutoriales hasta pronto todos